1. El regreso de las 7 de Salem. Debido a que la llegada de Río Vidal dejó el portal abierto hacia el sendero de brujas, al principio del episodio 5 vemos que las 7 de Salem entran a buscar a Agatha Harkness como lo habían hecho desde el episodio 2. Si tomamos en cuenta lo comentado en el video de dicho episodio, sus formas iniciales en diferentes animales hacen referencia al equipo original de los cómics, aunque con la diferencia de que estas brujas son las hijas de la Kelarre que eliminó Agatha en 1693, en lugar de ser descendientes de Nicolas Scratch. 2. Hexen Besen. El hechizo de las escobas de brujas. Tras no haber encontrado una salida por tierra segura de las 7 de Salem, el adolescente sugirió a la Kelarre que escaparan por aire a través de un Hexen Besen, un hechizo que les permitiría volar con escobas improvisadas, al igual que las brujas convencionales. Dicho término es conocido por provenir del idioma alemán, y evidentemente su significado tiene que ver con lo antes mencionado, ya que mientras Hexen significa brujas, Besen quiere decir escoba. Sin embargo, lo relevante de esta situación no solo fue este término, ya que cuando el sendero no dejó escapar a nuestros protagonistas, Río Vidal emitió una clásica carcajada de brujas, la cual empezó a ser conocida por la malvada bruja del oeste en el mago de Oz. 3. La tercera prueba en el sendero. Tal y como ha sido costumbre desde el episodio 3, los acontecimientos del número 5 se volvieron a enfocar en otra prueba más en el sendero, misma que al igual que las anteriores, también escondió varios guiños que vale la pena mencionar. El primero se dio con la puerta que cerró Agatha después de huir de las 7 de Salem, ya que en su parte superior se pueden ver unos banderines de Eastview y Westview, lugares que claramente no necesitan explicación por lo sucedido en Wandavision. Por otro lado, tenemos a lo que meramente es el estilo de la prueba, pues este dio ciertas vibras a películas de terror como Viernes 13 y El despertar del diablo. La tercera se dio con el televisor que se encontraba detrás de Agatha, mientras ella y el aquelarre se comunicaba con los espíritus a través de la ouija, pues al contar con cierta estática, posiblemente sea un guiño a la primera cinta de Poltergeist, donde la protagonista se comunicaba con fantasmas mientras miraba una televisión con las mismas características. En cuarto lugar tenemos a la posesión de Agatha por el fantasma de su madre, la cual evidentemente fue un guiño a la icónica película de El Exorcista. En quinto y último lugar tenemos a lo que se dio después de que Alice Gulliver intentara proteger a Agatha con sus poderes, ya que el robo involuntario de esta última podría ser una referencia a lo que mencionó en el episodio 2 y a lo que se vio en el último episodio de Wandavision, donde en ambos se afirmó que Agatha solo podía robar poderes de otras brujas si estas mismas las atacaban. 4. El regreso de Evanor a Harkness Otro punto importante que se dio dentro de la tercera prueba, pero que decidimos apartar por el trasfondo que contiene, fue sin duda la aparición fantasmal de Evanor a Harkness, la bruja y madre de nuestra protagonista que ya habíamos visto en un flashback del episodio 8 de Wandavision. Al igual que Phil Coulson o Darcy Lewis, este personaje fue creado originalmente para el MCU y no tuvo su contraparte de los cómics hasta en fechas recientes en el número 4 de House of Harkness, una historia desarrollada fuera del universo 616 que vio a una adolescente Agatha Harkness como la mejor estudiante de una academia de artes místicas que fue creada por sus antepasados. 5. Los indicios de Río Vidal como Lady Dead Acompañado de lo que mencionamos en el video anterior sobre el adolescente como Wiccan, otra parte de la filtración que se dio recientemente en redes fue la revelación de Río Vidal como Lady Dead, y esto sin duda se dejó entrever mucho en el episodio 5 a través de diferentes vistas. La primera se dio con la carcajada antes mencionada que emitió después de que el sendero no la dejara escapar junto al resto del aquelare, pues a pesar de caer en picada, parecía no tener ningún temor a la muerte. La segunda se dio cuando la Ouija manifestó esta última palabra como respuesta a una pregunta de Agatha, ya que Río empezó a reír a pesar de la seriedad de la prueba. La tercera y última posiblemente se dio después del deceso de Alice Gulliver, pues el hecho de que Río fuera la única en no salir del lugar de la prueba, insinuó que tal vez lo hizo para quedarse con el cuerpo de Alice. 6. La revelación del adolescente como Wiccan Por último pero no menos importante, tenemos a la revelación del antes enigmático adolescente como Wiccan. Misma que si bien nos sorprendió a muchos por la filtración antes mencionada, fue acompañada con un par de guiños que no hay que dejar pasar desapercibidos. El primero se dio con la corona azul que se formó después de atacar a Jennifer Kale y Lilia Calderu, ya que esta es muy parecida a la tiara que su madre Wanda estableció al final de WandaVision tras convertirse oficialmente en la Bruja Escarlanta. 7. El segundo y último tiene que ver con la canción que se reprodujo después de dicha revelación, pues al haber sido You Should See Me in a Crown de Billie Eilish, sin duda fue un guiño bastante adecuado porque además de que la letra tiene una conexión sólida con la revelación de poderes, recordemos que el nombre original de Wiccan es Billy Kaplan. Y bien amigos, eso es todo por esta ocasión. No olvides seguirnos para más curiosidades y contenido sobre el universo Marvel y recuerda que nos vemos en unos días para hablar de un nuevo episodio de Agatha en todas partes. Te agradecemos por ver este video y nos vemos la próxima. ¡Gracias!